¿Cómo se establece la fecha de estructuración en caso de pensión de invalidez por accidente de trabajo? ¿Qué ocurre con la fecha de estructuración en caso de enfermedades crónicas o degenerativas? Bueno, entonces, antes de responder la pregunta, es importante que tengamos claro que es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es una prestación económica del sistema de seguridad social que se le otorga a las personas que se encuentran en un estado de invalidez y debido a ese estado de invalidez en el que se encuentran, pues el sistema le otorga una prestación económica, ¿sí? Pero, digamos que si hablamos de origen común, para poder tener derecho a esa prestación económica hay que cumplir unas semanas, ¿sí? Entonces, en el caso del riesgo común, la persona, digamos que, se establece su pérdida de capacidad laboral a través de un dictamen de pérdida de capacidad laboral que le emiten unas juntas calificadoras que cumplen con unos criterios, ¿sí? Entonces, esa junta calificadora mira, analiza el estado de la persona, ¿sí? Y finalmente, entonces, emite un dictamen en donde va a determinar tres cosas. Primera cosa, va a determinar si la persona, pues, qué porcentaje tiene, ¿sí? De cero a cien, a noventa y nueve punto nueve por ciento, dependiendo de la aplicación de un manual de calificación. Ese manual es el que está establecido en el decreto quince cero siete de dos mil catorce, ¿sí? En ese manual, entonces, conforme a ese manual, hace la aplicación del manual y establece un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, allí queda en el dictamen. Segunda situación que califican en ese dictamen es el origen. Esa junta mira, ah, esto es de origen laboral o de origen común, dependiendo de la situación como se haya dado. Y tercero, dentro de ese dictamen establece la fecha de estructuración, que es lo que nos preguntan acá. ¿Por qué es importante esta tercera, la fecha de estructuración? Porque esa fecha de estructuración será la que nos dirá a partir, en el caso de origen común, como les decía ahorita, va a determinar de esa fecha hacia atrás tres años y de ahí en esos tres años debemos de cumplir con un número de semanas. Entonces, por eso, en riesgo común, en origen común, es muy importante esa fecha de estructuración, ¿sí? Estos son los tres factores que se determinan en una, digamos que en un dictamen de pérdida de la capacidad laboral para saber si la persona está inválida y saber si se le reconoce o no la pensión. Ahora nos preguntan, entonces, ¿cómo se establece este último requisito que les dije, que es la fecha de estructuración? Entonces, para responder esta pregunta, nos dirigimos al manual de calificación de pérdida de capacidad laboral, que como les dije, es el decreto 1507 del 2014. En su artículo segundo, en donde nos trae un listado, digamos, de conceptos que los define, allí nos habla y nos define lo que es la fecha de estructuración. Entonces, nos dice, es la fecha en la que la persona pierde un grado de porcentaje de su capacidad laboral, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Es decir, esa fecha que dice el dictamen es la fecha en la que, según la junta, fue cuando la persona perdió esa pérdida de esa capacidad laboral, ¿sí? Entonces, esa fecha depende de muchas cosas. Puede ser la fecha del accidente, si fue por un accidente, o puede ser una fecha, ellos consideran que fue la fecha en donde ya la persona vio en detrimento esa capacidad laboral, ¿sí? Entonces, esa es la fecha, esa fecha es vital, por lo menos, como les digo, para origen común es vital, porque a partir de eso es que miramos las semanas, el conteo de las semanas de los últimos tres años, ¿sí? Entonces, fíjense que este decreto también nos dice que esta fecha de estructuración se determina con base en la evolución de las secuelas que ha tenido la persona. Entonces, no es que sea una fecha subjetiva y que la junta lo establezca porque le pareció que esa es, sino que tiene que tener unas bases relacionadas con la secuela, ¿listo? En ese artículo segundo también nos dice, para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el 50% del invertido. O sea, cuando se ve que esta persona encontró, digamos, ya la secuela se ve que ya le afectaba su capacidad laboral, ¿listo? Dice también este artículo, esta fecha debe soportarse en la historia clínica, en los exámenes clínicos y en las ayudas diagnósticas, no puede ser algo subjetivo, tiene que tener su raíz en esos elementos tan importantes de la calificación como son las historias clínicas y demás. Puede ser anterior a la fecha en la que la persona fue a calificarse, ¿sí? No tiene que ser, no puede ser el mismo día como usted lo calificamos hoy, entonces hoy vamos a poner la fecha de hoy como fecha de estructuración. No, la fecha de estructuración depende de las secuelas cuando esa persona empezó a padecer esas secuelas que le disminuyeron su capacidad laboral, ¿listo? Cuando, por ejemplo, la persona no tenga información de la historia clínica, nos dice el artículo de este, contempla muchas situaciones, dice que se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad, o sea, buscar, por ejemplo, si es una enfermedad de, no sé, degenerativa, de desplegación múltiple, entonces desde cuándo, según la historia médica y demás, desde cuándo empieza, o revisar el estado también de la persona. El calificador, es decir, la junta de calificación debe revisar, argumentar esa fecha de estructuración, ¿sí? Argumentada en situaciones clínicas, ¿sí? Y esta debe de consignarla en ese dictamen. A las personas que les entregan, les entregan un dictamen, en ese dictamen dice, este es el porcentaje, es de origen laboral o común, y le dice, y esta es la fecha de estructuración. Ese dictamen es un documento que es un poco, puede ser un poco extenso porque precisamente debe de estar motivado, es decir, deben darse todos los argumentos necesarios para definir que efectivamente, pues ese es el porcentaje, ese es el origen y esa es la fecha de estructuración. Y finalmente nos dice, en ese artículo segundo, que no, esa fecha de estructuración no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando o cotizando, no puede ser que el evaluador diga, ah, no, pues como usted, yo veo que usted sigue trabajando, entonces, y le voy a poner la fecha de hoy porque usted sigue trabajando. No, ellos tienen que tener una mirada imparcial, ¿sí? No subjetiva de la situación para establecer esa fecha de estructuración que es tan importante como les digo. Ahora, finalmente, ¿qué pasa cuando es una persona que tiene una enfermedad degenerativa? Porque cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa o cognitiva, o bueno, no cognitiva, no, una enfermedad que tuvo desde el inicio de su vida, ¿sí? Hereditaria, por ejemplo, no podría la Junta de Calificación decir, ah, como es hereditaria, como viene desde el nacimiento, entonces, pues la fecha de estructuración es la fecha de su nacimiento. No, ya la Corte, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema han dicho que en el caso de las enfermedades degenerativas, deben los calificadores tener en cuenta cuándo fue que esa enfermedad, digamos, avanzó y le afectó esa capacidad laboral al trabajador. Ah, bueno, esta persona tú tenía esclerosis desde hacía mucho tiempo, pero resulta que el año pasado, en el 2020, fue cuando la persona ya empezó a padecer y entonces ya no podía trabajar normalmente. Por ahí sería la fecha de estructuración. Eso ya lo ha dicho la Corte, ahí les dejo un fragmento en esta sentencia, la T340 del 2022, en donde precisamente se habla de esta situación. La Corte invita a que se haga un examen, digamos, más concreto en el caso para determinar precisamente esa fecha de estructuración. Igual, si ustedes quieren ampliar mucho más la información, recuerden que nosotros en actualícese.com tenemos artículos en donde ampliamos y donde hablamos de todos estos temas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es la forma en la que se estructura la fecha de estructuración y qué pasa en el caso de las enfermedades crónicas o degenerativas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.